Exclusivo. Nicole Neumann habló como nunca de Fabián Cubero, expusieron criaturas y mi trabajo como mamá es. Exclusivo. Nicole Neumann le respondió a Fabián por Otto Cubero luego del que el exjugador de Vélez cuente. Públicamente, el duro motivo por el que Indiana, la hija más grande que tienen en común, está viviendo con él hace algunos meses. Lamentablemente, se expusieron criaturas. Punto. Comillas como tomaste lo que dijo Fabián, le consultó el cronista Nicole, que siguió con su marcha a paso firme mientras se bajaba de su camioneta y entraba al estudio de TV donde se graban los ocho escalones. El programa en las noches del 13 del que es jurado. Chicos, lo mismo que dije. Lamentablemente, se expusieron criaturas. Y mi trabajo como mamá es protegerlas. Cuidarlas, no exponerlas y amarlas, manifestó Neumann en voz alta ante la cámara de paparazzi. Nada más me voy a trabajar, gracias, agregó la también modelo que está armando su boda. Detalle a detalle, con el corredor de TSE, Manu Aursera. Comillas te molestó eso, fue consultada Nicole pero sin ánimo de aportar más que las contundentes definiciones que dio. Terminó de ingresar a la productora en el barrio de Palermo a fin de alistarse para comenzar con las seguidillas de participaciones en el ciclo de preguntas y respuestas de Guido Casca. Son temas delicados y ya hace rato yo tomé esta postura, de no dar declaraciones. Yo no tengo necesidad de aclarar nada. El círculo íntimo y quienes corresponde que se ocupen están con el tema, agregó Nicole, en TN Show. Ya se sabe que Indiana está viviendo conmigo y esa es la realidad. Quiere vivir conmigo. Que soy su papá porque no se estaba sintiendo cómoda en lo de su mamá. Simplemente tomó la decisión de venirse a vivir conmigo. Punto. Como dijo el ex deportista. Por ahora, hace un tiempo ya que no ve a la mamá y será un tema que definirá a Indy y ella misma verá que quiere de acá en adelante. La veo contenta y obviamente que si le pasa algo, a mí no me lo demuestra. Ella está bien. Contenta y se la ve todo el día sonriente. Indiana disfruta de estar con su hermano, conmigo y se lleva muy bien con Mika. Hace varios meses que no ve a la mamá y hasta ahora, no tuvo momentos en los que la vimos de caída o triste. Agregó la pareja de Mika Biciconte. Bien está bien, está yendo a una psicóloga y ahí tiene su espacio de diálogo con una profesional. Igual no arrancó a raíz de este tema. Siempre fue a terapia, hace muchos años ya. Sumó Fabián, lo que despertó, sin duda, la bronca de Nicole, al contar intimidades familiares que involucran a las menores de edad. Imágenes y nota, Carlos González. ¡Suscríbete al canal!